¡Suscríbete al canal! No se ve el chat, espérate que no se ve el chat ¿Por qué no se ve el chat? No lo tengo puesto ¿No tengo puesto el chat o qué? Ah, es esta Es este, es este, es este, chicos Es este Ya está, aquí sí se ve el chat Vamos a terminar mi partida principal, ¿vale? Estamos preparados, ¿eh? ¿He comprado todo lo que tenía que comprar? Yo creo que sí, ¿no? A ver, objetivos de hoy Objetivos de hoy Hay que ir al calvero de setas Al depósito de chatarra La cabaña cerca del depósito Y la torre de radio Hay que hacer estas tres cosas, ¿eh? Hay que hacer estas tres cosas Lo primero, el calvero de setas Como odio el pantano Es la zona más difícil del juego, ¿eh? Con mucha diferencia ¿Dónde están? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Perro, perro, 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 perro! ¡Hijo de puta! ¡Toma! Y me lo como No, no estoy muteado Puedo, puedo, puedo Pinsar esto perfectamente P-p-p-p ¿Qué va esto? Aquí hay un montón Uy, que se ha encontrado De ruina Ah, esto no lo había encontrado yo Vale, puedo poner este barril aquí Y reventarlo, ¿no? Vamos a explorar lo que hay aquí Podemos poner aquí un barril Espérate, tío Eh, es que no quiero No quiero que el barril explote los otros, ¿eh? Coge Vale, ¿cómo rompo esto? ¿Con un pistoletazo? Me ha hecho daño, ¿eh? Vale Esta es la partida que tengo en YouTube, chavales ¿Vale? Para que se apague Vale Cajita Es un survival Sí, más o menos Pilas Píldoras Matame una píldora Uy, qué susto Es un survival Despertamos en un bosque Sin saber muy bien Cómo estamos Qué hacemos ahí Y cómo salir Y hay que escapar Poco a poco vas progresando Y ahora llegamos a un pantano No puedo abrir esto Bueno, ¿por romperla? Sí Más píldoras En serio, tío Dios, está muy alto, ¿no? Guau ¿Y este camino? No Hostias Está muy alto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Está bien Escopeta simple ¿De aquí cómo se entra? No No, pero es la zona, ¿eh? Está alta la zona O sea, está alta la zona Pisadas Aquí estaba la señora Z, ¿no? Sí La abuelita Z, ¿tú? Comerse a la anciana Dibujo infantil La anciana coge el dibujo Encerrando los ojos Una amplia y desdentada sonrisa Aparece su rostro ¿Por eso viniste aquí? La mujer mira el techo Agujereado de la casa Infestada de setas Y luego entrecierra los ojos Pensaba que eras como ese lobo El extremo de su cigarrillo Se ilumina Y sale un resoplido De humo azul de su nariz De ese cuento infantil Lo que quiere comerse a la ancianita Abre los ojos Y mira hacia la habitación cerrada Hace unos pocos días Un niño apareció aquí Un muchacho Piensa que soy su abuelita La anciana se tiene por un segundo Intentando recordar algo ¿Abuelita? Estaba muy nervioso No paraba de repetir una rima Una y otra vez Se escondió en el rincón Y se quedó ahí todo el día Prácticamente Creo que se tranquilizó al final Parece que le gusta estar aquí Dibuja Creo que le gusta dibujar Pero sus dibujos no son muy infantiles Que digamos La anciana sonríe de nuevo Realmente me gusta tenerlo por aquí Sus padres están vivos, ¿verdad? ¿Eres su padre? ¿Hermano? ¡Ey! Me ha dado una llave Está en la otra habitación Aquí está la llave Dejaré que se vaya Si quiere irse contigo Un paquete de cigarrillos roto y vacío Traigo una nueva la próxima vez La mujer examina el dibujo del envoltorio ¿Es nuestra cantera? Ah, sí Es la que se encuentra En la parte meridional del pantano Foto con tres chicos La mujer sostiene la fotografía Entre sus manos Qué chicos tan encantadores Todo lo que les queda Es su padre Me la como Mira el niño El chico está parado Bajo una pared Cubierta de setas enormes Está visiblemente asustado Su exuberante cabellera Cubre un par de ojos abiertos Grandes e inquietos El chico está susurrando Como si recitará algo En voz baja El muchacho se acobarda Y presiona su espalda Contra la suave pared La cual empieza A resumar Una viscosidad blanca Arrodillarse Y extender tus brazos Hacia el chico Dejarlo en paz Extraña rima El chico está aterrorizado Poco a poco Su espalda desciende Por la pared Hasta el suelo Y se enrosca en una bola El susurro se convierte En un sonoro rezo Un osito Una sopa se comió Entonces llegó otro Y ya fueron dos Cuatro ositos Crearon una repentina polvareda Entonces llegó el quinto E inclinó un poco la cabeza Uno Dos Cuatro Cinco Puede ser un código Subir al chico a su espalda Y llevarlo con su familia Espérate Los dibujos del niño Chaval Está fumado de la cabeza Uno Dos Cuatro Cinco A ver ¿Puede ser esto? A ver Uno Dos Cuatro Cinco Cuando cojo al chico en brazos Empieza a gritar Recitando la rima Una y otra vez Un osito Una sopa se comió Entonces llegó otro Y ya fueron dos Cuatro ositos Crearon una repentina polvareda Entonces llegó el quinto Y inclinó un poco la cabeza Va a ser un viaje muy largo Por favor Déjalo en paz No quiere irse ¿Es que no te das cuenta? De repente la anciana Intenta levantarse a su mecedora Pero fracasa Dejar al chico Ignorar a la mujer Ignorarla Déjalo inmediatamente Oigo un cruce de repentino Es la mecedora Junto con la anciana Cayendo al suelo Su cabeza choca contra el suelo Partiéndose en pedazos Sus delgados brazos Se rompen como ramas secas Una sustancia pegajosa Incolora Se filtra a su cuerpo El chico se queda callado Todo lo que puedo sentir Son sus pequeños poños Golpeándome la espalda Y su débil llanto Ah, les hemos llevado al niño A la familia de elefantes Has traído de vuelta a mi hijo La mujer se inclina hacia el chico ¿Marcin? ¿Dónde has estado? El muchacho mira al suelo En silencio Ven aquí Marcinec camina hacia la mujer Agarrando nerviosamente Su viejo suéter desgarrado Mírate ¿Dónde está tu máscara? ¿Y el tanque de gas de tu querido hermano? Su amor nos protege Llena nuestros pulmones De aire limpio Y así se lo agradece Jovencito Tu comportamiento infantil Hizo que se enfadara muchísimo Ahora todos tendremos Que disculparnos con él Por tu estupidez Los dos niños De pie tras su madre Se estremecen La mujer toma la mano del niño Y desaparece por el pasillo Después de un rato Regresa con un tanque de oxígeno Es hijo de los elefantes Me han dado el tanque de oxígeno Chaval Toma Es un tanque para ti Te protegerá del aire demoniado El aliento del demonio Y otros males que acechan Este fétido lugar Es la única cosa que tengo Y lo único que puedo darte El tanque está un poco oxidado Pero parece intacto En un lado Puedo ver algunos garabatos Inteligibles La válvula se abre Con algo de dificultad Pero no puedo oír el sirvido del aire Está vacía No abras la válvula Sin necesidad Solo desperdiciarás aire limpio Empuja mi mano fuera de la válvula Y la sierra apresuradamente Espero que te sea de utilidad A ver la foto con los tres niños La mujer coge la fotografía Y se queda petrificada No, no sé quiénes son Hmm, sí que lo sabes ¿Se han ido? Ah, están aquí Los elefantes Vale Espera, que no tengo espacio aquí ¿Qué tiro? Es como la píldora, ¿no? Vale Vale, pues ahora que tengo Ahora que tengo el tanque de oxígeno Tengo que llenarlo de aire Y ¿Puedo entrar a las ruinas? ¿Puedo entrar a la aldea? Bueno, también tengo que hacer La torre de radio, eh Y también quiero hacer La cabaña Del depósito de chatarra Vámonos, chavales ¡Ay, coño! ¿Por qué me falta tanta vida? Me falta un montón de vida, loco ¿Quién me la ha quitado? Vale ¿Dónde estamos? Aquí Pues... Voy a ir a la cabaña, eh El glare Cuidado con el puto glare ese Me cago en tu putísima madre Vale Carne extraña Cómetela Y coge la píldora ¿Qué pasa, escolar? Me acabo de comer Un cepo de oso Muy rico A ver Debería ir más bien Al agujero Espera un momento Un momento, chicos Hay que ir al agujero Chicos Esta partida ¿Vale? Para los que seáis nuevos En la serie Está muy avanzada ¿Vale? Estoy en el final O sea Llevo Subiendo esta serie En YouTube Llevo Creo que ya Llevo 20 capítulos Creo, eh Por si queréis verla Después ¿Dónde estaba el hueco Para ir? Aquí Sí Si te comes la carne De esos tíos Te da dureza Es la polla En verdad, eh Vale Aquí tengo que dejar Toda esta mierda, tío ¿Esto qué es? Tanque de oxígeno Ah, el tanque de oxígeno Hay que llenarlo Hay que llenarlo Esto, eh Pilas Curación Tengo mil cosas Aquí, eh Lo que me toca hacer Es otro trapo Tengo alcohol Vale Vale Pues vamos a llenarlo La botella Voy a tirar la botella Por aquí Pues tengo el compresor Reparado He rellenado Todos los tanques De oxígeno Vale Pues Igual voy a la aldea Primero, eh Vamos Vamos a terminar La aldea Primero Estoy grabando Sin el croma Así A ver ¿Dónde estaba La entrada Esa? Por aquí, ¿no? No será Por aquí arriba Me cago ¿Otra vez tú? Chico, qué pesado eres Eh, un swamper Un swamper ahí Creo que hay un swamper ahí, eh Cuidado Que son más pesados Que un camión de cochino Tengo que entrar por aquí abajo Este es el árbol parlante Este es el árbol parlante Aquí sí que podemos entrar con el tanque de oxígeno Con la linternita Porque no veo nada Pero aquí no hay enemigos, eh Aquí estamos guay Mirad, aquí Agua, entrar ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Dónde? Barril gigante Un enorme barril oxidado A juzgar por el olor Todavía contiene bastante gasolina Ha sido Esto es un sueño, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué coño? Socorro Por favor Abre ¿Y este cadáver de aquí? Tus cosas No sé, me han quitado todo ¿Qué pasa? Hacha Hay como un camino aquí, ¿no? Aquí tengo que pelear Antorcha Alguien o algo está intentando entrar Desde el otro lado Bueno, ¿y qué hago yo ahora? ¿Tengo que romper esto? No entiendo que tengo que hacer Ah, mira, mira, mira Hay un camino No te creo que estos son chompers No te creo Ah, no, son cadáveres Sin más Qué turbio, ¿eh? No tiene final esto Qué pasa, tío No tiene final No acaba nunca What? No hay camino What? Vale, estoy atrapado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No veo No veo No veo ¿Qué ha pasado, tío? Mira He emergido de aquí Hay un camino secreto aquí ¿O no? No Era un sueño Sí, sí, era un sueño Pero bastante turbio, ¿eh? Cuidado con el Gler Cajas Una pila de cajas De madera vacía Y podridas Donde crecen pequeñas raíces Wow Pero hace un inventario Una antorcha La antorcha que utilicé What? Pala a recoger ¿Qué? Válvula a examinar La válvula del barril Está oxidada Pero parece que funciona A jugar por el olor Hay gasolina dentro Agarro la válvula Intento girarla Con toda mi fuerza De repente se rompe La gasolina empieza a salir Por el barril Lentamente fluye por el túnel Ah Le voy a pegar fuego, ¿no? Un callejón sin salida Encurvado por raíces Le voy a pegar fuego Le voy a pegar fuego A esto Este túnel Parece diferente Fue excavado por la gente Descuida Descuida y precipitadamente Es un milagro Que aún no se había derrumbado ¿Qué es eso, coño? Ah, el corazón del bosque La pared posterior del túnel Está bloqueada por escombros Mirando a través de una grieta Puedo ver raíces gigantescas Y palpitantes Quizás puedo encontrar El modo de destruirlas ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Alguien lo sabe? Ya, pero ¿dónde? ¿Pero dónde tiro la antorcha? Exactamente Tengo una Ah, no No puedo ¡Hostias! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Huevón! Eh, igual debería irme de aquí, ¿no? Está ardiendo eso, ¿eh? Igual debería irme ya Dios, sigue ardiendo eso Dios, los gritos, tío Los gritos, ¿eh? El gigantesco árbol no se hidratan fácilmente de las llamas Intentan sofocar el fuego con sus raíces Todo debería haber terminado mañana ¿Puedo hablarle? ¿Puedo hablarle? ¿Puedo hablarle? Los gritos, tío Los ojos ciegos del lisiado miran fijamente y notizados la enorme llama que consume el árbol Es como si el anciano pudiera verlo todo ahora, claramente El fuego naranja ilumina su rostro pálido e inmóvil ¿Lo mato? No, no Hostia, re turbio, ¿eh? No, no, lo voy a matar Voy a volver mañana No lo voy a matar Voy a volver mañana a ver qué me dice El viejo fue el que me mandó quemar el árbol Vale, pues Quiero ir a la cabaña esta, ¿eh? ¿Tengo algo que guardar aquí? La para... Bueno, para venderla, supongo Las vengas las voy a guardar Y la linterna Vale Returbio, weón ¿Por qué no puedo salir? No Vale, una cosa menos Hemos quemado el puto árbol Ahora me queda la estación de radio ¿Eh? ¿Por qué se ha marcado aquí una zona? Me queda la cabaña cerca esta Y las ruinas A ver qué dice el diario A ver Vale, el niño que vive con la abuelita Z La anciana me dijo que un chico la visitó hace un par de días Y que todavía está aquí Me han permitido devolverle al niño a su madre Siempre que el chico acepte ir conmigo El chico sigue gritando esta rima Vamos a ir a un plato, no sé cuánto Entonces llegó el quinto El muchacho vuelve junto con su familia Llevé al chico de vuelta con su familia La mujer enmascarada me entregó un tanque de oxígeno Lamentablemente está vacío Quizás pueda llenarlo con el compresor Incendié las raíces del sótano El fuego consumió totalmente al árbol Ahora puedo oírlo gritar Parece que el lisiado tenía razón El árbol es enorme y probablemente seguirá ardiendo durante toda la noche Volveré aquí mañana ¿Ves? O sea, volveré aquí mañana No puedo matar al lisiado, coño Si mató al lisiado, F Lo que quiero es encontrar cómo entrar en la cabaña Porque no sé cómo entrar en la cabaña En esta puta cabaña no sé cómo entrar Y por aquí se va la estación de radio ¿Dónde estoy? Vale Inspeccionado Por ahí se va la estación de radio Lo que quiero saber es cómo se llega a la cabaña Cuerpo Esto por ahí va a estar normal Estamos en el Darkwood Nick, porque quitaron las Rankeds Otro puto cuchillo Joder, cuántos cuchillos No sé cómo entrar en la cabaña No tengo ni puta idea ¿Por aquí quizá? No me tires cosas, hija de puta Ah, ¿por aquí? ¿Quién eres? Vale, ya sé por dónde entrar Me tengo que ir ya Cagando leches, eh Vale, ya sé por dónde entrar Tengo que irme a casa cagando leches Fíjate la hora que es Vamos a palmar No me da tiempo de llegar a casa, eh No me da tiempo de llegar a casa, tío Más uno si me muero por el camino Más uno si me muero por el camino No, no, quiet Ya lo sé, bro Pero es que Creo que me muero, eh ¡Qué lejos estoy todavía! No, hombre, no No me molestes ahora No, hombre, no No, hombre, no Que no estoy pa' tonterías No estoy pa' gilipolleces ahora Hijo de puta He llegado Creo que he llegado, eh He llegado He llegado al puto límite, chaval He llegado al putísimo límite, tú Vale, ahora En verdad estoy jodido porque no tengo No tengo barricadas, tío Y trampas de estas Voy a hacer un par Voy a poner aquí Dios, he llegado al límite, tío Vale Esto no vale pa' nada Vale, déjala ahí No estorba Vale, hacerlos fuertes aquí, eh Me cago en Dios Hay que esperar a que pase la noche, chicos Y mañana Mañana haremos la cabaña ¿Vale? Y me gustaría hacer la torre, tío Me gustaría hacer estas dos cosas mañana O sea, en el día siguiente Y luego ir aquí A las ruinas Que supongo que será No sé si será el final Hay un helicóptero ahí No sé si el helicóptero será algún tipo de final ¿Me han apagado el generador? Ah, no Ah, el árbol Es verdad, el árbol Coño, es verdad Enciéndete Porque no se abre ¿Qué está pasando? Eso es por haber quemado el árbol, ¿no? ¿Un chomper en llamas? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este evento, tío? El árbol quiere venganza Dios Oh, me ha quemado Da bastante miedo Joder, no paran de salir Eh, eh, son demasiados Eh, no Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Dios ¿Qué cojones, loco? Vale, aguantamos Aguantamos Queda poco, eh Dios Cuántos cadáveres Hemos aguantado Como unos putos champions Eh Ey, el mercader ¿Ya no está? Ey Ya no viene el mercader Ostias Ya no ha venido el mercader, tío Vamos al árbol A ver qué nos cuentan El mercader no está allá No viene Supongo que lo hemos traicionado O algo, ¿no? Ey, mi linterna Espera Un momento La linterna Mmm ¿Me tengo que llevar algo más? No ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Un momento, un momento, un momento ¿Esto no puedo moverlo? Esta puerta parece estar bloqueada Desde el otro lado Chicos Aquí como se entra Hay algo ahí Pero no puedo pasar Bueno, da igual Hasta luego, Nick Vale, a ver qué nos cuentan En la aldea, tío Claro, la gente que vivía aquí Bueno, la gente que vivía aquí No vivía nadie, ¿no? Son lisiados Se ha ido a la puta totalmente No entra de diario Cenizas Funcionó Solo quedan las cenizas del árbol Siento que me estoy acercando Al final de mi viaje ¿Será esto posible? ¿Se ha ido a la puta? ¿Esto es el final? No me digas que es el final ¿Dónde estoy? Logro desbloqueado Solo quedarán las cenizas ¿Puedo volver? No hay nada Espérate, ¿puedo...? Esto es el final del juego, ¿no? ¿Me puedo ir? No me deja irme, chicos No me digas que esto es el final Una sustancia pegajosa incolora Emana de las grietas del asfalto Pero me quedaban muchas cosas por hacer, tío Me quedaba la radio Me quedaba la cabaña Me quedaba... El helicóptero La señal tachada dice Darkwood ¿Te querés? Es el viejo liceo de la aldea Vete a tomar por culo Voy a matar a todo el mundo Estoy muy cabreado Ah, está muerto ya Qué guapo está este juego, tío Mira, salvajes aquí Se convierten como en... Se convierten en raíces, ¿no? Como que las... Las... Los enraiza el suelo Enraiza, está bien dicho, ¿no? No pueden llegar a escapar Los enraiza el suelo Se quedan ahí como marchitados para siempre Qué guapo, tío Me escapo ¿Esto qué es? El epílogo ahora Me vas, tío Me voy a poner muy triste De terminarme este juego Epílogo Ah, me lo pasé, tío Me dejé muchas cosas por hacer ¿Qué pasa? ¿Dónde coño estoy? Hemos salido de Darkwood El tendido eléctrico ¿Dónde estamos? Guau ¿Qué son estas cajas? ¿Estamos en la ciudad? Pero esto está abandonado todo ¿A qué no he salido? Dibujos Hopscotch Nunca lo entendí Hola, Kerry ¿Qué pasa? Hostias Vecino Mi vecino del primer piso Buenos días, dice Buenos días Esta es mi escalera Bicicleta Lleva aquí desde que puedo recordar Es extraño que nadie haya intentado robarla Probablemente sea ahora ese pequeño gamberro del tercer piso Hemos vuelto a casa ¿Hemos vuelto a casa? ¿Así sin más? Jefe ¿Puedo sobrar algo de cambio? ¿What? ¿Estás despertando a mi hijo? ¡Mete al infierno! ¿Qué cuño es eso? ¡Un feto! ¡Qué turbio, tío! Me encanta cómo se ve el fondo aquí, tío La altura, se nota un montón Me encantaba de verle, señor Hace tiempo que no le veía Todavía están verdes Aunque nunca he visto a nadie cuidándolas Quizás se alimenten de las colillas de cigarrillos que tira la gente ¿Cuál es mi piso? Probablemente se va a ver a los niños del bloque del departamento al lado Creo que es este, mi piso ¿Puedo ir más arriba? Debería ser algo con ella He estado en medio del piso El pasillo desde que se rompió ¡Ey! ¿Podría haber elegido cualquier puerta o qué? Este no es mi apartamento Ah, vale Ahora entro ¿Qué más hay por allí? ¿Es infinito esto o qué? ¿What? Es infinito eso ¿Hogar? Dulce hogar Es mi armario Quitarte el abrigo Me bañaré mañana Te echo algo de sopa Caliéntala La vieja y fiable cocina de gas Todavía queda algo de sopa en la olla El olor invade toda la cocina Cojo el plato más grande del armario que hay debajo del fregadero Y me sirvo un tazón No es mucho Pero es suficiente No recuerdo la última vez que se ven en casa Ojo, que rico, ¿no? Hey, Duriel Sí, parece que es el fin Se ve rica, ¿eh? Hola, mujer Debe estar aquí, ¿verdad? Hola, Shrek Buen chico Lleva del dormitorio El rubín en blanco y negro Un montón de lujo Lamentablemente está roto Hola Oh, hay algo aquí debajo, ¿eh? Grietas de árbol Hey Quita coño Estas raíces están saliendo desde debajo de los paneles del suelo Se viene, ¿eh? Se viene aquí, donde la mujer Barricadas, ¿sabes? Es mi cama Por el aspecto de las sábanas blancas y arrugadas, parece como si me acabara de despertar Por fin Siento mis piernas doloridas temblar Mi cuerpo se vuelve pesado y abrumadoramente letárgico Fue un viaje agotador 36 días de tormento humano Este es el final de mi camino Una calidez sedante me invade Una calidez de seguridad y felicidad ¿Está buscando algo o está llorando? Ah, los zapatos Hola, Darío Qué guapo, tío Vaya juegazo, tío Vaya juegazo, tío Logro desbloqueado, bienaventuranza El susurro del bosque que se extendía hasta el horizonte mantuvo despierto al desconocido Durante mucho tiempo Finalmente, la fatiga lo invadió y el hombre cayó un sueño profundo y muy deseado La quema del árbol abrió el camino a muchos angustiados habitantes del bosque Solo tres parias vestidos con harapos viejos y chatarra se lamentaron al ver los restos carbonizados Tres parias vestidos con harapos Los de la foto Piotrek se elevó sobre las copas de los árboles en su cohete hecho de chatarra Sonrió mientras asomaba por la pequeña ventana de plástico de su nave espacial Y contemplaba las estrellas de la Vía Láctea, alejándose a una velocidad enorme Psipiotrex esterella, ¿no? Está un poco alto, lo siento La cabaña trincherada del pantano se convirtió en una prisión para los tres niños El niño mayor, encerrado en su habitación después de su intento de fuga Recordaría durante mucho tiempo su único viaje por el bosque Y la visita a la casa cubierta de setas blancas El extraño habitante de la cabaña en el depósito de chatarra Pasaba mucho tiempo en su tejado, disfrutando del sol Pero las voces que venían de dentro enturbían su paz Así que se arrastró por el tejado Y como sus extremidades estaban entumesidas por las duras tejas Tropezó y cayó boca abajo en el barro En el agua vio su reflejo Una enorme cabeza de caracol Entonces pensó que nunca antes había tenido un sueño tan extraño Y deseó despertar A ese no le conocimos Porque nunca fuimos a la cabaña en el depósito de chatarra Qué pena, ese nunca lo vi Pues que escapamos, Leo Escapamos de Darkwood Vaya juegazo, tío Vaya absoluto juegazo Espera, ahora Leo A ver qué pasa Ya está Los créditos, ¿no? Existe otro final Pero para lograrlo es bueno que busques una guía Ya que es un poco difícil de obtener Por las cosas que tienes que hacer Para así obtener el true ending A ver, no creo que lo rejuegue Aunque me apetece Digo que no creo que lo rejuegue Porque tengo muchas series abiertas en el canal de indies Entonces es conveniente ir cerrándolas Si me entretengo más con este juego Va a ser complicado Lo que haré posiblemente Sea verme los diferentes endings Y las diferentes historias Y personajes que me faltaron Me los veré por YouTube seguramente Pero sé que hay varios finales, ¿no? Varios finales O varias formas de llegar al final Algo así Creo que en la radio Hay otro final Puede ser O en el helicóptero hay otro Las cosas que tienes que hacer Solo se hacen en el epílogo Pero en el epílogo No había muchas opciones De nada O sea, me refiero Lo único que puede ser en el epílogo Fue Matar o dejar vivo al lisiado Que se estaba arrastrando Vi el feto A través de la puerta abierta Y poco más Llegué a casa Acaricié a mi perro Me dormí El último capítulo de Darkwood en YouTube Posiblemente Posiblemente Mover los muebles Pero si los he movido He visto las raíces Me faltó algún mueble por mover Ir al sótano del edificio Ah, amigo Nah, miraré Miraré todo eso por YouTube Tío, es que No creo Me apetece rejugarlo Me ha encantado tanto el juego Que me apetece rejugarlo Te lo juro Para tomar otras decisiones Y terminar de ver cosas Que no vi En esta run Pero Es muy largo, tío Me ha llevado muchísimas horas Terminarlo Me ha llevado un montón He tardado 36 días Ahora por día No, ahora no Me ha llevado Una hora cada dos días Imagínate He estado casi 20 horas Creo para pasarme el juego Hombre Me imagino que si A ver si lo rejuego bien Me lo paso más rápido Porque sé dónde están las cosas Y tal Pero Qué cosa que estuve aquí Para ver el final 65 días Ha tardado Yo tarde 36 Tío, mi primera run Me ha parecido Un absoluto juegazo Tío Obra de arte Obra de arte No, obra maestra Bueno, de arte también Porque además El juego es precioso Qué obra maestra De videojuego Qué impresionante ¿No van a hacer una segunda parte Este juego? ¿Y si entro aquí ¿Qué pasa? A ver En mi partida de 36 días ¿Qué ocurre? Estás jugando un juego Desafiante Implacable Nadie te va a llevar de la mano Respeta el bosque Ten paciencia Concéntrate Qué juegazo, tío Mira el comerciante Me faltaron Tantas cosas Por conseguir Pero tantas Por ejemplo En el primer bosque Nunca fui a la Nunca fui a la boda En el segundo Traicioné a lobo Ay, mira Epílogo Puedo volver a hacerlo Tú, puedo volver a hacerlo Ah, vale Oye Oye, quiet ¿Y si me vas diciendo ¿Qué debo hacer? ¿Y si buscáis vosotros Una guía Y me decís Lo que tengo que hacer? ¿Y lo hacemos ya? ¿Qué pasa, Emilia? ¿Cómo estás? Voy a esperar un poco ¿Vale? Vale Y allá van ¿Quién se va a comer el pan ahora? Lo siento, eh Todo bien, Emilio Todo bien ¿What? Ese no estaba antes, eh Buenos días Ver el feto de la señora En el plástico Vale Eso es fácil, eh Vale, vale El feto es fácil, eh Es aquí Vale, listo, ¿no? Vale, Gerard Ir al sótano Vale ¿Qué hago en el sótano? ¡Hostias! Hay una seta Las he pisado, eh Sin querer Busco una radio Una radio ¿Dónde? ¿En el sótano? ¡Eh! Radio ¿La enciendo? Sacaos de patatas ¿La enciendo? ¿Qué tengo que buscar en ella? Rápido, quiet Prende y apágalo Hasta que se descomponga Ya no me deja Ya no me deja Hostias Es un tarramermelada He cogido un tarramermelada Ir al apartamento Vale No tengo que hacer nada más, ¿no? Me he perdido Me he perdido Espera, espera, espera Quiet, espera Vale 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 Voy a mi apartamento Y no entro en la primera puerta Camino hasta el final ¿Hasta el final de dónde? Por aquí En el pasillo Intenta mirar a través de las grietas de la pared Ah, aquí Dale Gracias por ver el video. Cada vez hay más raíces en el suelo, creo. Sí, sí, cada vez hay más raíces en el suelo. ¿Y qué hago? ¿Quiet? Cuando ingrese al apartamento. Hostia, cada vez hay más, ¿eh? ¿Ya? ¿O me doy un par de vueltas más? ¿Ya puedo? Espérate, voy a asegurarme. Voy a avanzar un poquito más. Un poco más, un poco más. ¡Ah, ya no hay! ¡Ya no hay, ya no hay! Ahí, ¿la cagué? Hostia, igual la cagué, ¿no? Hostia, ya no había raíces. La cagué, ¿no? Hostia, la cagué, tú. No me digas que le he cagado, tío. Debería cambiarme antes, no me deja. Ah, vale. Vale, raíces. Muertos, falla, lo mismo. Quita, chucho. Raíces. ¿Dónde más? Espérate. Lol. Raíces. No podría levantar el suelo con las manos desnudas. Debería haber algunas herramientas en la cocina. Raíces. Vale. Ve a la cocina. Busca la habitación, el destornidor grande y regresa a la sala de estar. ¿Dónde está el destornillador? Destornillador grande. Su puta madre. Su puta madre. Que susto Alfombra Quitar el piso de toda la casa No veo No sé si me estoy dejando algo Creo que no me he dejado nada, ¿no? No sé si me estoy dejando algo Contra la somnolencia, con dificultad, me inclino sobre la cama Los muelles crujen rudosamente bajo el peso de mi mano A medida que observo la construcción marrón, clara, de madera contrachapada Noto rasgos familiares Son alargados y arqueados Todavía puedo oler las sábanas frescas y el agradable calor de la colcha Siento una suave corriente de aire, proveniente del hueco oscuro entre la cama y el suelo Las puntas de mis dedos rozan una fina capa de polvo Frialdad, humedad Estoy tocando algo áspero, pero mi brazo es demasiado corto para cogerlo Creo que necesito mover la cama ¡Suscríbete al canal! Despertarás en el alto del árbol Hombre durmiendo El hombre está dormido y sonríe Mi sombrero Está abrazando sus rodillas con sus brazos sucios y delgados Un enjambre de moscas están envolviendo en una llaga negra que tiene en la espalda La figura está hablando en sueños Moviendo la mano como si acariciara a alguien con afecto Oigo un tiene susurro Stasiek, mi apellido Stasiek Duerme, Stasiek, duerme Stasiek, esa no es la mujer elefante No agarres los diamantes No me agarras nada Al final habla con alguien mientras duerme Apretando las fotos de un anciano en su mano Otra figura durmiente Otra figura durmiente La tierra está cubierta de gruesos manojos de raíces secas que crujen bajo mis pies Y también hay árboles viejos y rotos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hablar con el ser Puedes escucharlo si quieres Pero al final debes retirar tu mano con fuerza Vale, la luz, ¿no? No agrada el calor, baña mi cuerpo ¿Cómo le hablo? Ah, el ser Ah, pero Por aquí no puedo Ah, sí, sí puedo Estoy parado frente a un enorme ser Colocar la mano sobre el ser Siento una sensación abrumadora y relajante de seguridad y felicidad El inmenso valle en cuyo fondo me encuentro Se curva hacia arriba Cerrándose sobre mi cabeza El óxido de los árboles lejanos se convierte en un murmullo silencioso Siento que vuelvo a casa A mi piso, a mi habitación, con una ventana y una cama Vale, pero espérate ¿Puedo seguir escuchando? ¿Puedo seguir escuchando? Vale Algo parecido a un sonido, permanente y sutil Viene hacia mí En la oscuridad del espacio pulsante que me rodea Puedo ver formas vagas Sus oscuros se difuminan Y se desvanecen cada vez que intento concentrarme en ellas De repente el sonido me envuelve Tan solo para desaparecer instantáneamente un momento después Puedo sentir la presencia de alguien muy por encima de mí ¿Quién eres? Me ahogo una blancura iluminadora y pulsátil Aprieto los ojos, pero la inmensidad brillante sigue secándome El gruñido silencioso se hace más fuerte a cada momento Se estratifica en un número ilimitado de sonidos Mis ojos cien de lágrimas, mis manos tiemblan ¿Qué quieres? La blancura unipresente me ciega Explosiona brillantemente una vez más Y luego empieza a brillar A vibrar De repente me doy cuenta de que la agradable sensación de calor Ha sido reemplazada por la frialdad La frialdad del vacío que me rodea Siento que vuelvo a casa A mi piso A mi habitación con una ventana Vale, no Es retirar, ¿no? Vale, vale Siento un calor que emana del ser Siento mi pulso disminuir Siento calma Quiero descansar Volver a casa A mi cama Quiero acostarme para quedarme dormido Retirar la mano No quiero hacerlo Aún así mi mano empuja lejos al ser El calor que emanaba desaparece Y es reemplazada por una frialdad penetrante ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Espérate Ve al suroeste del ser A lo largo del camino Hasta que encuentres con Maciek El protagonista lo reconocerá como uno de nosotros Quita el lanzallamas a la fuerza El suroeste es por aquí, ¿verdad? ¿Este es Maciek? ¡Oh! Míralo El hombre murmura mientras duerme Está demacrado y sucio Pero su cara está radiante y tranquila Agarra un objeto oxidado cubierto de cuentas viejas ¿Es algún tipo de arma? El hombre está hablando mientras duerme Son solo fragmentos de oraciones Palabras sueltas Pronunciadas suave y lentamente Es difícil encontrarles un significado Empujarlo Vete Sin abrir los ojos El hombre agita torpemente su mano hacia mí Luego se cubre la cabeza con ella Y se cae inmóvil Vete El hombre vuelve a agitar la mano Esta vez me agarra el brazo Sin abrir los ojos Gira la cabeza hacia mí Le reconozco Es uno de nosotros Intentar quitarle el objeto de las manos al hombre Vete ¿Puedes oírme, joder? No dejaré que te la lleves El hombre aprieta los dientes con la furia de un maníaco La saliva fluye de su boca La está lastimando Le arrancarán los brazos Golpearlo y coger el objeto, ¿no? Dios Tengo que quemarlo todo Tengo que quemarlo todo Dios Pero... Ya no puedo salir Que no puedo salir por ningún lado, tío No hay camino No hay camino, no hay camino Estoy atrapado No hay camino Es que no había camino Que no pude volver, tío No había camino Ah, mira, ahora sí No me dejaba salir ¿Qué hacéis, gilipollas? ¡Hos de puta! ¡Levanta, pendejo! Me he muerto, ¿no? No me jodas, tío ¡Levanta, tío! ¡Levanta! Me he muerto, ¿no? Este es el final que me gustaba a mí, tío Este es el final que yo quería Nah, me muero igual, ¿no? Ese es el true ending Dios Me he muerto, me he muerto, me he muerto Qué puto juegazo, tío Qué putísimo juegazo, tío El ser Gracias, Wyatt Por irme diciendo lo que había que hacer Qué guapo, ¿no? Logra es bloqueado Quémalos a todos Un gran fuego consumió el bosque Durante un par de días Y gradualmente reclamó A muchos de sus habitantes El true ending El fuego devoró el último camino Que llevaba al corazón del bosque Los tres parias Vestidos con harapos viejos y chatarras Que, afligidos al ver al enorme árbol Completamente quemado Ni siquiera intentaron huir Ah, los tres parias Son los tres El comerciante O sea, el comerciante del pantano La familia elefante Que no abandonó su casa en el pantano Aún cuando las llamas Comenzaron a consumirla Espérate Aún cuando las llamas Comenzaron a consumirla La familia de elefantes Tío El habitante de la casa En el depósito de chatarra Que murió quemado En su propia concha Hace nunca le conocimos Y el último habitante vivo De la aldea inundada Consumido por las llamas Al final del camino Que llevaba a casa Pero no todos perecieron Piotrek No vivió para ver el fuego Antes de que las llamas Aparecieran Se elevó sobre las copas De los árboles En su cohete Hecho de chatarra Mientras miraba Por la pequeña ventana De la nave espacial Sonrió por última vez Las estrellas de la Vía Láctea Se vieron tan hermosas Incluso ahora Cuando se alejaba A una velocidad normal Piotrek Que se hizo el cohete Y se fue Pero se supone Que Piotrek Se estrellaba Y se mataba Que juegazo Chicos Que juegazo Chicos Que juegazo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, sí Piotrek muere O sea Piotrek En el capítulo 2 Le das las piezas Para que crea un cohete Todo flipado Todo flipado el tío ¿Sabes? Falta otro ending Venga, hombre Ya está No voy a hacer más Qué guapo Chaval Qué juegazo Este final Ha sido increíble O sea que el ser Era el que controlaba Todo El ser Era el que controlaba Todo Aquí también mató a Chloe Aquí los maté a todos Bueno, pues Voy a cerrar aquí el capítulo Voy a poner la pantalla De ending Y ya me iré a casita ¿Vale? Bueno, vuelvo Hablamos Y me voy ¿Vale? Vaya juegazo Chicos Darkwood Si queréis ver la serie Completa en mi canal De indies Pues la tenéis En el canal de indies De Only Indies ¿Vale? Juegazo Impresionante Creo que no he disfrutado Tanto un videojuego Desde No sé Hollow Knight Yo creo Me ha encantado Tío No tengo palabras Espero de corazón Que haga una segunda parte Un DLC Algo Qué maravilla de videojuego Tío Qué obra puta maestra Qué locura Qué locura En fin Nos vemos Chau 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 Chau